Cristo, este es mi cuerpo, esta es mi sangre, in persona. In persona triste, domenicoma, domenivema, que este soy yo, in persona triste. Ya todo lo he perdido, para ganarte a ti, y ahora lo tengo todo, pues todo lo tengo en ti. Con tu amor me has seducido, y me dejé seducir, mi corazón encendido, arde de amor por ti. Solo quiero conocerte, solo para ti vivir. In persona es... Gracias. 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 Amén. Amén. Oramos por la salud de Tarnelia, Medina y familia, por las familias Góngora Andrade y Medina Góngora. Oramos por las familias Surco Vázquez, Velázquez Gamarra, Vázquez Velázquez. Misa en devoción a San Lorenzo, a cargo de la familia Pandosoria. Devoción a la Virgen Asunta, por Senaida Valdárrago y familia. Oramos por la salud de Ruperto Pérez Ramírez, de Segundino Pumazawa Pumayali y Elena Huarca Huarua. Oramos en el cuarto día de novena a la Virgen del Tránsito, por Fernando Cornejo. Socorro de Cornejo e hijos. Oramos por el cumpleaños de Edwin Chirinos Velázquez, en devoción al Señor de Ánimas en su cumpleaños número 50. Oramos por el cumpleaños de Beatriz Merma Sánchez, por el cumpleaños de Tori Huamanvilca Arias. Oramos por el eterno descanso de Florentino Coa Choquehuanca, por el eterno descanso de Fernando Lozano Torres, recordando el primer mes de su partida a la Casa del Padre. Por el eterno descanso de Narciso Torres Castillo, por el eterno descanso de Justo Hualpa Maita. Oramos en devoción al Señor de la Columna, por las familias Torre Blanca Olivera, Torre Blanca Vargas y Valcárcel Torre Blanca. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos humildemente nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra. Paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial. Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. O Dios, con tu ardiente amor, San Lorenzo resplandeció fiel en el ministerio y glorioso en el martirio. Concédenos amar lo que Él amó y practicar lo que enseñó. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios. Por los siglos de los siglos. Amén. Nos preparamos, preparamos mente y corazón para escuchar, meditar y reflexionar la liturgia de la palabra que la Iglesia nos presenta para el día de hoy, lunes 10 de agosto, fiesta de San Lorenzo, diácono y mártir. Bien, hoy día también ofrecemos en esta celebración por el cumpleaños del Padre Alan Gildebrando Quispe Huamán, párroco de Cachimayo. Ofrecemos también el día de hoy en esta celebración eucarística por su fidelidad para que el Señor le dé salud corporal y espiritual. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, el que siembra tacañamente, tacañamente cosechará, y el que siembra generosamente, generosamente cosechará. Cada uno dé como haya decidido su conciencia. No a disgusto ni por compromiso, porque el que da de buena gana lo ama Dios. Tiene Dios poder para colmaros de toda clase de favores, de modo que teniendo siempre lo suficiente, os sobre para obras de caridad. Como dice la Escritura, reparta limosna a los pobres, su caridad es constante sin falta. El que proporciona semilla para sembrar y pan para comer, os proporcionará y aumentará la semilla, y multiplicará la cosecha de vuestra caridad. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Nos unimos al Salmo responsorial, repitiendo. Dichoso el que se apiada y presta. Dichoso el que se apiada y presta. Dichoso quien teme al Señor y ama de corazón sus mandatos. Su linaje será poderoso en la tierra. La descendencia del justo será bendita. Dichoso el que se apiada y presta. Dichoso el que se apiada y presta, y administra rectamente sus asuntos. El justo jamás vacilará, su recuerdo será perpetuo. Dichoso el que se apiada y presta. No temerá las malas noticias. Su corazón está firme en el Señor. Su corazón está seguro sin temor, hasta ver derrotados a sus enemigos. Dichoso el que se apiada y presta. Reparte limosna a los pobres. Su caridad es constante sin falta, y alzará la frente con dignidad. Dichoso el que se apiada y presta. Nos preparamos para la proclamación del Santo Evangelio. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, Os aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo, pero si muere, da mucho fruto. El que se ama a sí mismo, se pierde, y el que se aborrece a sí mismo en este mundo, se guardará para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga, y donde esté yo, allí también estará mi servidor. A quien me sirva, el Padre le premiará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos en el Señor, tengan ustedes muy buenos días. Como todo inicio de semana, como todo inicio también de la nueva jornada que el Señor nos regala, le decimos gracias, Padre Celestial, por el don de la vida. Gracias, Padre Celestial, por la salud. Gracias por la familia. Gracias por esta celebración eucarística que nos permite también renovar nuestra fe, renovar nuestro espíritu, renovar nuestras ganas, renovar nuestra actitud frente a todo aquello que nos pone la vida, los retos, por medio de los problemas, de las dificultades. Gracias, Señor, porque sabemos que guiados de tu mano, con la luz de tu palabra, podremos conseguir los objetivos trazados, podremos estar más dispuestos a servirte mejor. Hoy la Iglesia celebra la festividad de San Lorenzo, diácono y mártir. Nos cuenta que es un santo del siglo III, diácono de la Iglesia de Roma, martirizado en presencia de Valeriano. Es precisamente el día de hoy motivo de hablar del diaconado. El diaconado es un ministerio dentro de la Iglesia, forma parte del oficio también eclesiástico, porque recordemos, nuestro Señor Jesucristo funda su Iglesia sobre Pedro y los apóstoles. Y los apóstoles son los obispos en la actualidad. Cuando ellos ya no alcanzaban en número, ya no alcanzaban en tiempo, ya no podían atender a la Iglesia que el Señor les había encomendado, empezaron a nombrar presbíteros. Presbíteros son los sacerdotes. En mi caso, yo soy presbítero, colaboro y ayudo al apóstol del arquidiócesis del Cusco, que es nuestro obispo, Monseñor Richard Daniel. Y conforme los presbíteros también salían, predicaban la palabra, estaban al servicio de la Iglesia, al servicio del pueblo, había situaciones en el que ellos también ya no llegaban, sobre todo en el servicio a las viudas y a los pobres. Y allí surge la figura de los diáconos, los diáconos como colaboradores de los presbíteros y de los apóstoles, de los obispos. Uno de estos diáconos que servía también en la Iglesia de Roma era San Lorenzo. Cuando a San Lorenzo le prohíben, en el interrogatorio le dicen, pues, de que ya no tiene que anunciar. ¿Qué ganas tú anunciando a Cristo? ¿Qué ganas tú sirviendo a Cristo? Y San Lorenzo les dijo, pues, si ustedes quieren ver qué gano yo sirviendo a Cristo, vengan en tal fecha, en tal hora, y les voy a mostrar los tesoros de la Iglesia, los tesoros de Cristo. Y el emperador y los militares que la acompañaban pensaban que era dinero, que eran riquezas materiales. Se acercan y San Lorenzo les muestra allí a las viudas que habían quedado a raíz de los martirios que realizaba el Imperio Romano, a los pobres, a los descartados de Roma. Y es allí cuando entran en cólera, agarran a San Lorenzo y le hacen un asado del diácono Lorenzo y muere martirizado. ¿Y por qué precisamente esta pequeña anécdota en la vida del martirio de San Lorenzo? Porque coincide con el Evangelio que hemos leído en esta mañana. Dice, Jesús dijo a sus discípulos, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo, pero si muere, da mucho fruto. Nosotros, cuando venimos al mundo, tenemos un propósito. Cada uno de nosotros, mediante la vocación al cual ha sido llamado, sabe de que tiene que responder, tiene que corresponder también a un designio de amor que el Señor nos da. Ya desde el momento de la concepción, nosotros somos amados por Dios. Y en ese ser amados por Dios, nosotros también tenemos que saber producir. Por eso, en esta mañana, preguntarnos tú y yo, ¿qué sentido le estoy dando a mi vida? ¿Realmente, como dice el Señor en el Evangelio, ¿estoy cayendo en tierra como esa semilla que tiene que morir para luego dar fruto? ¿O me estoy dejando llevar por las pasiones, me estoy dejando llevar por mi egoísmo? En primer lugar estoy yo, en segundo lugar estoy yo, en tercer lugar estoy yo, en cuarto lugar estoy yo, y así hasta el infinito. Preguntarnos si realmente, dependiendo también cuántos años tengo, yo estoy muriendo para dar fruto, porque sabemos, y el Señor pone este bonito ejemplo de la semilla del trigo, que se hunde en la tierra, tiene que allí también morir y germinar y dar fruto. Preguntarnos, ¿qué frutos estoy dando en la actualidad? ¿Qué aspectos de mi vida se podrían decir que ayudan a que los demás se encuentren bien? ¿Qué ayuda a que en la familia las cosas salgan también con más facilidad en los proyectos que tenemos como hogar? ¿Qué aspectos de mi vida pongo también al servicio de la sociedad? ¿Qué aspectos de las cosas que hago me ayudan y ayudan a que mi hermano, mi hermana se sienta cómodo, se sienta tranquilo? Preguntarnos en esta mañana si nosotros estamos sirviendo a Dios y estamos dando frutos en el lugar donde estemos, porque la iglesia es así. Donde hay un bautizado, allí está la iglesia. Tenemos que quitar de nuestra mente aquello que el Papa Francisco habla sobre el clericalismo. La iglesia no somos los sacerdotes y las monjas. La iglesia somos todos los bautizados. Y tú como iglesia, ¿qué tipo de frutos estás dando en el lugar donde estás? Con la actividad, con la profesión u oficio que tienes. ¿Cuáles son esos frutos? Sabemos, como el diácono San Lorenzo, el fruto que ha dado ha sido derramar su sangre en nombre de Cristo y con su testimonio de vida ha alimentado a muchas familias en su fe, porque ha sido capaz también de configurarse con Cristo en el martirio. Y nosotros tenemos que seguir animándonos dando frutos espirituales, porque los frutos espirituales son más importantes que los frutos materiales o temporales. Nos han puesto como de repente paradigma en cada una de nuestras actividades obtener logros y metas personales. Si tienes una profesión, no tienes una profesión, si tienes casa o no tienes casa, si tienes carro o no tienes carro, si tienes alguien que te atienda en casa o no tienes a nadie quien te atienda en casa. Son modelos o paradigmas que van poniendo allí en el aspecto material en nuestro mirar y objetivo próximo en la vida temporal. Pero este tipo de cosas no son importantes o no son tan importantes como los frutos espirituales. Y aquí es donde tenemos que trabajar. Sembrar en los hijos la fe. Los hijos tienen que aprender ya a meditar, a saborear y disfrutar la palabra de Dios. Tienen que aprender a participar de la celebración eucarística. Tienen que aprender a saber ser agradecidos con Dios, a bendecir los alimentos. Una vez concluida la jornada, también pedir perdón por las cosas malas que uno ha hecho y agradecer por todo el bien que ha obrado. Tenemos que sembrar también, así como han sembrado en nosotros frutos espirituales, también nosotros sembrar en la vida de los nuestros esa semilla de la fe. Esa semilla que al final de sus vidas también podrán decir como nuestro Señor Jesucristo, Señor, ya todo está consumado. Ahora sí puedo morir en paz porque he sido esa semilla que se ha esforzado por hacer el bien, por amarte y por sembrar tu amor en los demás. Que la fuerza de San Lorenzo, diácono y mártir, ese testimonio de vida que ha sido capaz de morir en nombre de Cristo, a nosotros también nos dé la valentía para hacer el bien. Los hijos del bien somos más abundantes que los hijos del mal y eso tiene que sentirse en nuestra vida personal, en nuestra vida familiar y en nuestra vida de sociedad. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Vamos a orar en esta mañana en la fiesta de San Lorenzo, diácono y mártir por el Papa Francisco, por nuestro arzobispo Richard Daniel y por todos los pastores de la iglesia. Roguemos al Señor, te lo pedimos Señor, oremos por nuestras autoridades civiles y políticas para que la sabiduría del Espíritu Santo los ayude a discernir y a decidir en todos los actos por el bien de toda la sociedad. Roguemos al Señor, te lo pedimos Señor. Oramos por el fin de esta pandemia, por el personal de la salud, las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, los bomberos por cada uno de nosotros para que seamos responsables en los protocolos de salubridad. Roguemos al Señor, te lo pedimos Señor. Oremos también por todas las intenciones que hemos leído al inicio de la celebración eucarística y por cada una de nuestras intenciones personales que esta mañana también ponemos en el altar de Dios para que sean escuchadas y nuestro Padre Celestial acoja benévola nuestras peticiones. Roguemos al Señor, te lo pedimos Señor. Escucha Padre de bondad y misericordia las plegarias de tu iglesia peregrina por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el ofertorio ponemos a las familias sobre todo aquellas que vienen pasando momentos de dificultad. Amén. Padre de bondad y viva al altar que pronto se convertirá en tu cuerpo y tu sangre donde tu santidad bendito serán la alejía que tengo de servirte Señor te pido que me aceptes por este pan fruto a la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad que ahora te presentamos y será para nosotros pan de vida eterna. Bendito seas por siempre Señor. Tomad Señor y recibid la ofrenda que traigo pan y vino al altar bendito seas Señor que pronto se convertirá en tu cuerpo y tu sangre bendito sea Señor Dios del universo por este vino fruto de la vida y el trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos Él será para nosotros de vida y de salvo Señor bendito seas oren hermanos para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre todopoderoso el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia oremos recibe Señor los dones que te ofrecemos con gozo en la fiesta de San Lorenzo y haz que nos ayuden para nuestra salvación por Jesucristo nuestro Señor Amén el Señor esté con ustedes y con tu espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios todopoderoso y eterno porque la sangre del glorioso mártir San Lorenzo derramada como la de Cristo para confesar tu nombre manifiesta las maravillas de tu poder pues en su martirio Señor ha sacado fuerza de lo débil haciendo de la fragilidad tu propio testimonio por eso con las virtudes del cielo te aclamamos continuamente en la tierra alabando tu gloria sin cesar Santo 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 es el Señor Dios del universo llenos está en el cielo y la tierra de tu gloria osana en el cielo bendito el que viene en nombre del Señor osana en el cielo Santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección ven señor jesús así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el papa francisco con nuestro obispo richard daniel y todos los pastores que cuidan de tu pueblo lleva la superfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con maría la virgen madre de dios su esposo san jose los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por cristo con el y en el a ti dios padre omnipotente en la unidad del espíritu santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos amén fieles a la recomendación del salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador jesucristo tuyo es el reino tuyo el poder y la gloria por siempre señor señor jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos amén la paz del señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu como hijos de dios intercambien ahora un signo de comunión fraterna el cuerpo y la sangre de nuestro señor jesucristo unidos en este cáliz sean para nosotros alimento de vida eterna jesucristo los doomedes no sean para ningún motivo de su condenación sino que por tu piedad me aproveche para la defensa del enemigo saludable cordero de dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de dios que quitas el pecado del mundo danos la paz Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. En este momento de la comunión, invocando la presencia de nuestro Señor Jesucristo, recíbanlo espiritualmente en sus corazones. El que quiera servirme, que me siga, y donde esté yo, allí también estará mi servidor, dice el Señor. Señor Jesucristo, recíbanme con todo lo que tú pusiste en mí. Con todas mis miserias, recíbeme con todo lo que tú pusiste en mí. Con todas mis miserias, recíbeme con todo lo que tú pusiste en mí. Con todas mis miserias, recíbeme con todas mis miserias. Con todas mis miserias, recíbeme con todo lo que tú pusiste en mí. En tu camino. Comunión espiritual y yo quisiera, Señor, recibirte con aquella pureza, humildad y devoción con la que te recibió tu Santísima Madre, con el espíritu y el fervor de los santos. Alma de Cristo, santificame, cuerpo de Cristo, sálvame Sangre de Cristo, embriágame, agua del costado de Cristo, lávame Pasión de Cristo, confórtame, oh mi buen Jesús, óyeme Dentro de tus llagas, escóndeme, no permitas que me aparte de ti Del maligno enemigo, defiéndeme, en la hora de mi muerte, llámame Y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe Por los siglos de los siglos, amén Oremos Saciados con el don sagrado, te suplicamos Señor Que percibamos como aumento de salvación El obsequio de nuestro humilde servicio En la fiesta de San Lorenzo Por Jesucristo nuestro Señor, amén El Señor esté con ustedes y con tu espíritu Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo Desciendan sobre ustedes y los acompañen siempre, amén Nuestra celebración ha terminado, pueden ir en paz Demos gracias a Dios Queridos hermanos, agradecemos su gentil participación En la celebración de la Eucaristía Que la fuerza y el poder de Cristo resucitado Quien venció a la muerte Nos acompañen también durante esta jornada Para poder llevar el bien a la familia Para poder llevar momentos de felicidad en el hogar Para también transmitir esa alegría De ser de Cristo, de pertenecer a Cristo Con las personas con quienes tengamos contacto En este día que empieza, en este día que consagramos a Dios Los invito a rezar el Santo Rosario a las seis de la tarde Que tengan un santo y bendecido día en el Señor ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video